Más de 4.000 inmigrantes desembarcaron en varios puertos italianos tras ser rescatados en el canal de Sicilia. Según la Guardia Costera Italiana, el barco mercantil Tanker Ocraye llegó a Augusta, Sicilia con 758 personas, la nave Sian Pilot con más de 1.117 migrantes y 17 cadáveres, mientras la nave Dignity One que arribó a Trapani con 552 indocumentados y un cadáver. Por su parte, la embarcación Berra con 857 personas atracó en Mesina. La nave Corsi con 358 migrantes arribó a Crotone. La Beckett con 650 personas llegó a Pozzuolo, mientras frente a las costas de Santa María de Lueca, en Puglia, fue socorrido un velero en el que viajaban unos 120 inmigrantes. El número de desembarcos de inmigrantes podría aumentar sobre todo si Turquía cumple su amenaza de cerrar sus fronteras a los refugiados sirios. Datos oficiales dicen que en lo que va de 2016 han desembarcado en Italia 153.450 inmigrantes, un 10% más que en el mismo periodo de 2015, por lo que este año se podría superar el récord de 170.000 desembarcos registrados en 2014. Con información de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.